¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¿Tú lo quieres tú? ¡Ay Dios mío! ¡Pure la mano! ¡Pure la mano! ¿Lo quieren? ¡Jala Nato! ¡Con Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Te murió! ¡Te murió! ¡Dale! ¡Vete para abajo! ¡Está comiendo el pulso! ¡Entonces! ¡No! ¡Ya él no vio las cosas! ¡Ya van a la bomba! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Eeey! ¡Qué lindo! ¡Claro! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos hermanos! ¡Vamos!